UN INTRATURA UN INTRATURA UN INTRATURA ENTRATUS UN INTRATURA En ese día había salido. Había estado con mis amigas, con mis amigos y... Nos sentábamos a ver la luna porque estaba la luna super grande. Todo muy oscuro, todo muy brilloso por la luna. Que me fui para la casa, mis papás estaban viendo el festival. Y yo, chao, me fui a acostar. Y en eso, cuando me estoy quedando dormida. Me levanto y le digo así, mamá, es que está temblando la pieza. Y me dice, es que te están las almas malas, te están como penando, es que te contactan mal. Yo dije, ah, no. Y a, no sé, dos minutos, tenemos una llamada. Y mi mamá se levanta súper rápido, le escucho así como, aló, papá, ¿qué pasó? Me dice, Martina, tu abuelo me está contando que es un terremoto enorme en Valparaíso. Pusimos como la tele a ver si salía algo. Obviamente no había nada, estaba todo caído. Y en eso es cuando empezamos a sentir como el ruido. Era como cuando está en la orilla de la playa. Y el mar se recoge para hacer una ola, pero intensifica la supermilla. Mi papá se va para donde la capitanía puerto. Entonces dice, váyanse por el camino del Cabrera para arriba y ahí ya deberían estar seguros. Y cuando estaba corriendo, mi mamá no corría. Pero dice, mamá, corre, mamá, corre. Yo puedo ser mis seres queridos, mí. Lo único que he tenido en ese momento acá para poder llegar a ellos era tocando el con. Y yo digo, no, o sea, yo no me voy a ir a donde Cabrera y yo voy a ir a tocar el con. No iba con zapatos. Me enterré un clavo en el pie. Al principio no encontraba el mazo que era para pegarle al con y. Probablemente como de película se iluminó. Y lo agarré y empecé a pegarle, a pegarle, a pegarle. Y ahí salió una persona. Ya en ese punto íbamos gritando, levanten, se despierten, si hay un tsunami. Empezamos a despertar a la gente. ¿Y qué pasó? ¿Está pasando? Tenemos que correr ahora. Ya no podía prácticamente ni respirar. Estaba dando un principio de ataque de asma. Y el mar que estaba ahí, que teníamos que correr sí o sí. Y el mar que estaba ahí. Llegamos a, literal, la punta del cerro. Nosotros habíamos dado por perdido a mi papá. Y en un momento, mi papá aparece. Y subió con nuestra perrita que teníamos. Lo vimos, lo abrazamos. Mi papá destruyó. Un roto. Le dice a mi mamá, no hay nada que hacer con eso. Está todo destruido. Todavía no éramos conscientes de toda la gente que se había salvado. No hay nada que hacer con eso. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer con eso. ¡Gracias! ¡Gracias!